A continuación leeré el comunicado número 3 de la plataforma Yo También Exijo. Declaración de principios para la acción del 30 de diciembre a las 3 de la tarde en la plaza. Dado el gran interés creado por la exhibición de la obra artística y susurro de Tati número 6 en un espacio público como es una plaza, dado que el arte provoca múltiples interpretaciones, dado la diversidad de opiniones que allí se convoca y la pasión con la cual los cubanos defendemos nuestras ideas, dado que hemos recibido propuestas de cubanos por el mundo y quieren también hablar desde su plaza, dado el carácter pacífico de la plataforma Yo También Exijo que promueve el encuentro del día 30, queremos dar acceso a las instrucciones para que se realice esta obra, ya sea con nosotros en La Habana o en otros lugares. Una nota. Antes de comenzar la obra, una persona debe explicar y leer las reglas que le vamos a dar a continuación a todos los presentes y estar seguro que se van a respetar. 10 instrucciones para activar la obra de susurro de Tati número 6. 1. El micrófono estará abierto para todo el que quiera usarlo. 2. Cada persona tiene un minuto para hablar, después de lo cual debe dejarlo para los que siguen. 3. Así respetamos el derecho del otro a expresarse en igualdad de condiciones. 3. Cada grupo que realiza esta performa puede decidir de qué manera se indicará que el tiempo de intervención ha terminado. Nosotros sugerimos aplausos, chasquidos de dedos, sonido de alarma o timbre, un instrumento musical. 4. La regla principal de esta obra es que todas las opiniones son bienvenidas y el público presente no puede interrumpir ninguna intervención. Si alguna persona no está de acuerdo, puede utilizar su minuto de micrófono para dar una opinión diferente. Toda persona que intervenga hablará a título personal. No se aceptarán voceros de instituciones o grupos alternativos o de gobierno. Esta es una acción pública pero individual. 6. No se tolerará ni aceptarán malas palabras llamadas a la violencia, discriminación ni ofensas a la integridad de las personas. 7. No se aceptarán actos ilegales ni acciones violentas contra el orden público. 8. La duración de esta obra será decisión del público. En el caso de que la obra se extienda por varias horas y se detente que hay temas recurrentes, el público puede decidir crear un nuevo micrófono abierto para hablar de un tema específico. Al iniciarse un nuevo grupo, se explicarán nuevamente estas reglas. 9. El orden de las intervenciones será decidido por el orden en el que se pida la palabra. El orden de las intervenciones debe ser respetado. No se aceptan colados. 10. La obra será un espacio de arte donde todos podemos proyectar nuestros deseos y nuestros imaginarios humanos sobre Cuba. Muchas gracias.